¿Qué es lo que se ha gestionado? Que aquí son casetas de postobón y necesitamos... Bueno, vale la cuña. Sí, claramente, no se despedía. Necesitamos que nos colaboren, nos hacen falta muchas cosas para poder lograr un mejor estudio para nuestros amigos, compañeros y jóvenes de Nueva Gavial Castro. Bueno, me hablaba usted de conseguir unos recursos para una miniteca. ¿Con qué fin es? Nosotros, con el fin de crear una emisora estudiantil para nuestros jóvenes bien informados de todo lo que pasa en nuestra institución. No solamente nosotros, sino también la gente que nos rodea. Eso se haría prácticamente a monitor dentro de la institución, con parlantes, un sitio donde se originen las noticias, alguien que esté permanentemente anunciándole a la comunidad estudiantil de lo que pasa, de lo que se genera. Sí, esta emisora ya haría cabo en las cuatro sedes que tiene Luis Gavial Castro, en la San Pedro, Primero de Mayo y Gran Colombia. Y acá presente tendría uno de diez cuadras, diez cuadras para que las personas puedan estar comunicadas y informadas de todo lo que pasa en nuestra institución. Sería prionero el proyecto este en Villalosario, teniendo en cuenta que en los otros colegios no se ha llevado a cabo una idea como esta. Sí, señor. Vamos a ser los primeros. Esperamos mucho el apoyo de muchas personas. Y, pues, primero que todo, nuestro rector nos ha colaborado demasiado con temas a mí. Me ha dado mucho apoyo. Esperamos tener esta propuesta adelante, que poder salir con ellas todas cumplidas. Y, pues, adelante. Y, bueno, gracias por esa información. La verdad que le decíamos la mejor de la suerte es que siga trabajando con ese empuje que tiene. Yo sabemos que eres una líder estudiantil y que se le van a dar esos proyectos que tiene en mente. Sí, señor. Muchas gracias por estar aquí con nuestro colegio, apoyándonos. Y, pues, no, esperamos mucho la colaboración de todos y esperar que nuestro proyecto fluya y que se pueda realizar y que todos puedan escucharlo y nombrar nuestro colegio municipalmente. Muchas gracias.